Hola, yo soy Luis Adrián Sosa, soy el manager del restaurante Santa María y hoy les voy a enseñar un chupito con historia. Entonces, Uruguay, están los bares de los típicos ancianitos que bajan a beber, que están bebiendo todo el día, que los fines de semana se da algo muy llamativo, la llama mucho la atención, se junta mucho la juventud con esta gente y se juntan todos para tomar esta bebida, que se llama Medio y Medio. Entonces, es media parte de vermouth rojo, es un chupito muy directo, un chupito que va a lo que va, al grano. Para después de una buena Krusty Burger, ideal. La otra parte de ginebra. Y si quedaste satisfecho con la Krusty Burger, esto te va a dar el último toque de felicidad. ¿Nos tomamos uno? Venga, ¿quién viene? Chicos, salud. ¿De qué hay? Queremos manos, ¿eh? ¿Sí? ¿Manos? ¿Manos? ¿Manos para acabar con esto? Ahí. Medio, 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 para todos. Los cocineros. Tú no me ves. Me tiraron una carta. ¡Salud! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Tasquito más rico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!